OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta La situación continúa tensa en Venezuela, este día el oficialismo y la oposición midieron fuerzas con multitudinarias marchas ¿Qué rumbo lleva ese país preso de la polarización? Ese es el tema de la noche, participe con la etiqueta SF Venezuela A continuación los dejo con la crónica de las protestas La Organización de Estados Americanos sirve de sala de comando para iniciar la violencia en Venezuela Denunció el vicecanciller Samuel Moncada, acusando al secretario general Luis Almagro de hacer llamados a la guerra civil La sexta jornada a tres semanas de protestas antigubernamentales han saldado con varios muertos Como en anteriores jornadas de protestas, fuerzas antimotines bloquearon con bombas lacrimógenas Distintos puntos del recorrido de la marcha opositora Y libraron enfrentamientos con manifestantes que les tiraban piedras y cócteles molotov La oposición al presidente Nicolás Maduro asegura que las protestas son pacíficas Pero reprimidas por las fuerzas de seguridad La oposición venezolana intentaba marchar hacia la Defensoría del Pueblo En el centro de Caracas para exigir respeto a la atribución del Parlamento Y elecciones generales para superar la crisis política y económica del país Sin embargo, las fuerzas de seguridad del Estado impidieron que la multitudinaria marcha Que arrancó desde unos 20 puntos llegara al corazón de la ciudad Donde el chavismo también marchó El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que desea ir pronto a elecciones Para ganar definitivamente Lo que denominó una batalla contra su gobierno tras una enorme marcha de opositores LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó Bienvenidos a Sin Filtro Noche de Miércoles La etiqueta SF Venezuela Hablamos de lo que sucede en el país sudamericano En donde luego de diversas marchas multitudinarias Sigue el pulso de fuerzas entre el oficialismo y la oposición De eso hablaremos, de la situación que vive Venezuela Y de cómo se refleja eso en la región latinoamericana Pueden enviar sus comentarios, opiniones con la etiqueta SF Venezuela Damos la bienvenida a nuestros analistas Estuar Rosa Petra y Philip Chicola Muy buenas noches Muy buenas noches Bueno, se anunció como la madre de todas las manifestaciones De todas las marchas este miércoles en Caracas ¿Qué lectura hacemos de estas manifestaciones? No fueron pacíficas, hubo encontronazos Yo quería, a ver, tal vez antes de atender o de entrar al análisis de lo ocurrido el día de hoy Yo quería, tal vez hacer una contextualización Recordar cómo llegamos hasta acá De dónde venimos y cómo Venezuela llegó a este punto Básicamente, de a partir, diría yo, del año 2013-2014 Las condiciones de vida en Venezuela se han venido agudizando Y esto ustedes lo pueden ver en cualquier indicador en materia económica De calidad de vida, de desarrollo humano Indicadores de violencia Básicamente derivado, pues, de una serie de políticas económicas Que han sido bastante desastrosas Que se ha hablado como el desgaste del modelo chavista Exacto Y que, a ver, también hay que ponerlo todo en su justa dimensión A quien le estalló el cueta en la cara Es a Nicolás Maduro O sea, las políticas durante el gobierno de Chávez Pues no generaron los efectos tan desastrosos Que ya se están viendo ahora con Maduro A partir del gobierno de Maduro Pero, como les digo, a partir de finales de 2013 Principios de 2014 Se genera en Venezuela escasez de muchos productos básicos En gran medida por las políticas que establecen precios topes La devaluación Se genera una hiperinflación derivado de políticas de devaluación Y de control cambiario y monetario Se agudiza la violencia ciudadana Venezuela hoy tiene una tasa de 45 homicidios por cada 100 mil habitantes Tal vez solo para recordar Guatemala en el 2008-2009 Cuando llegamos al peor momento, estábamos en 42 O sea, incluso estamos... Venezuela está peor de lo que estuvimos en Guatemala hace 8 o 9 años Y en general, el desempleo en Venezuela ha venido creciendo En fin, digamos que las condiciones de vida de los venezolanos se empeoraron Derivado de ese empeoramiento de las condiciones de vida de los venezolanos En el año 2015 finales, tiene lugar una elección legislativa Y en esa elección legislativa, obtiene la mayoría los partidos de oposición Congregados en la mesa... En la mesa de unidad democrática Y los partidos de oposición que obtienen entonces la mayoría en el Congreso Inician un proceso La constitución venezolana Reconoce lo que se denomina como la revocatoria de mandato Que es una facultad que tiene el Congreso En la que, si aprueban con mayoría simple Pueden solicitarle al Consejo Nacional Electoral Venezolano Que lleve a cabo un proceso de consulta Que es básicamente un referéndum Para decidir si se da una terminación anticipada del régimen del presidente El Congreso aprueba la revocatoria de mandato Y el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer dos cosas antes de hacer la votación Tiene que hacer primero un levantamiento primario de firmas Si no estoy mal, creo que es el 0.2% del total de empadronados Lo cual lo logra Y si se logra ese primer levantamiento de firmas Tiene que hacer un segundo levantamiento de firmas Que requería alrededor de 1.800.000, casi 2 millones de firmas Cuando el Consejo Nacional Electoral Que está controlado en su mayoría por actores chavistas Hace el segundo levantamiento de firmas Los actores pro gobierno Empiezan a denunciar una serie de irregularidades Firmas falsificadas y demás Y sobre ese argumento El Consejo Nacional Electoral Toma la decisión de suspender El proceso de revocatoria Eso ocurre mediados de septiembre, octubre de 2016 Derivado de esa decisión Se desencadena una serie de manifestaciones en el 2016 Pero ¿qué pasa? En ese estira y encoge En el que el Consejo Nacional Electoral No quería continuar el proceso de la revocatoria de mandato El Congreso aprueba nuevamente un punto resolutivo Ordenándole al Consejo Nacional Electoral Continuar con la revocatoria Y hacia finales de marzo pasado La Corte Suprema de Justicia Venezolana Toma la decisión de Cerrar el Congreso O suspender el Congreso Argumentando que la integración de ese Congreso Se dio de manera fraudulenta Y aquí se da este encontronazo Están argumentando que las mismas elecciones del 2015 Tuvieron un resultado fraudulento Entonces la Corte Suprema Cierra la Asamblea Legislativa Y dice yo me voy a hacer cargo de esas funciones Esa crisis no dura más de cuarenta y ocho horas Porque básicamente Cerrar un parlamento Implica un autogolpe de Estado Claro, pero ellos Digamos Dieron Reculan a las cuarenta y ocho horas Reculan en esa decisión Pero las consecuencias Siguen presentes Ya se dieron Porque entonces ¿Qué pasa? La Corte Suprema de Justicia También tiene su mayoría Personajes vinculados a gobierno Entonces la oposición venezolana Lo que dice es Me bloqueaste el referéndum Vía el Consejo Nacional Electoral Me bloqueaste el proceso De volverlo a convocar Vía la Corte Suprema de Justicia Es decir Estás atentando Contra el mismo mecanismo constitucional Que la misma constitución bolivariana estableció ¿Cómo llegamos a este punto, Estuardo? ¿Es algo cíclico? ¿Es natural? ¿Es el péndulo De lo que a veces hemos hablado En este espacio? ¿O es una serie de eventos desafortunados Durante la administración de Nicolás Maduro? Bueno Creo que sí tenemos que regresar un poquito A la teoría A lo que Pues académicamente Fue establecido como El socialismo del siglo XXI Que fue mencionado 2004, 2005 Por el expresidente Chávez Chávez a propósito Estudió en Guatemala Chávez a propósito Estuvo aquí Estudiando en el ejército de Guatemala Aquí estudió Creo que operaciones psicológicas OPSIC Y mucho de lo que se hace Círculos bolivarianos Y todo eso Tiene como base Lo que se aprendió Aquí en Guatemala En tiempos Del conflicto armado Para nosotros Básicamente La base Puramente De pensamiento Intelectual Es Heinz Dietrich Stefan Este alemán Que lanza Una Una propuesta De un socialismo Para el siglo XXI Y que es Abrazada Y que es llevada No solamente por Chávez Sino también por varios De los De los presidentes En Sudamérica Maduro Evo Cristina Hasta cierto punto ¿Verdad? Y aún los Los brasileños Que Requieren El establecimiento De un estado Socialista A través De la democracia Ese es un punto Muy interesante Porque cuando uno Ve todos los puntos O los requisitos Por ejemplo De Dietrich Stefan Uno ve Que La La democracia Es un Prerequisito Para poder llevar Al estado Socialista De hecho Sigue el concepto De división de clases Sigue el concepto De lucha de clases Sigue el concepto Y Chávez lo había logrado Este punto Chávez lo había logrado Y creo que Chávez lo había logrado A partir Precisamente De un punto Que todavía va Más hacia atrás De una derrota Que sufre él Siendo militar Pero que Al final Promete regresar Y regresa Pero ya como un líder Carismático Y El socialismo Del siglo XXI Requiere Como todos los socialismos De las versiones socialistas Si requieren Líderes Que sean muy carismáticos El mismo Hitler Que es uno de los socialistas Posiblemente más conocidos Adolf Hitler Era un nacional socialista Muy carismático A propósito Que entra En procesos En los cuales Tiene que llevar Hacia una división Porque es prerequisito Lograr una división Para entonces establecer El gran punto Del establecimiento Del socialismo Es la toma Y la reconversión De instituciones Que es una institución Un conjunto de normas Y en una institución Por ejemplo La propiedad De hecho Chávez fue famoso Precisamente por Salir a caminar En las calles Y una vez expropiar Ahí mismo Esto Por tomar el control De los medios De comunicación Por coartar La libertad de expresión Ese es un prerequisito Que tiene también El socialismo Del siglo XXI Tomar los medios De comunicación Para hacerlos estatales Y tomar también Los medios Generalmente Los medios De producción Ha habido muchas empresas Que se dieron Ante eso Esto no se construyó En un día Esto no fue Que se construyó Ayer La crisis venezolana El fracaso venezolano No se construyó Tan rápido De hecho Hubo mucho acomodo También Desde la iniciativa privada Hubo mucho acomodo También del sistema político Hubo mucho acomodo También Del mismo sistema económico Para llegar A esto Bajo El apoyo Muy popular De gente Que creía Que iba a tener Entonces un beneficio A partir de El apoyo Hacia el socialismo Del siglo XXI Bueno También nos acompaña En el estudio El señor Sandino Asturias Coordinador Del centro de estudios De Guatemala Que tiene una opinión Diferente De lo que está sucediendo En Venezuela Ha llegado El modelo Del chavismo A un fracaso A un agotamiento Sandino Muchísimas gracias Por atender A esta entrevista Buenas noches Bueno Definitivamente Estamos convencidos De que No No estamos Frente Al fracaso Ni Al fin Ni el ciclo Ni el modelo De Lo que El proceso Revolucionario De la República Bolivariana De Venezuela Ha desarrollado En los últimos Diez años Yo creo que Hay que ver Con mucha objetividad Las políticas Sociales Las políticas De vivienda Eliminaron El alfabetismo Una serie De medidas Sociales Políticas Económicas De beneficio Social Y nacional Que Definitivamente No se pueden Catalogar Por una sola Elección Perdida La última Asamblea Cuando han ganado Nueve elecciones Democráticas Y ha sido El partido Y el proceso Revolucionario Que más elecciones Ha ganado En el mundo Entonces En primer lugar Sigue siendo Democráticos En segundo lugar Es un proyecto Mucho más allá Que una persona Y es un proyecto Que definitivamente Diez años gobernando Tiene Procesos de desgaste Sin embargo Lo que no ha sido Ni justo Ni ha sido Limpio Es Que No ha sido Limpia La manera En que se quiere Derrocar a presidente Maduro Yo creo que Independientemente De que Ha habido Inocultablemente Avances sociales Avances Enormes Dentro del Proceso de desarrollo Para el pueblo Venezolano Y es reconocido Por los venezolanos Yo estuve En las elecciones De Venezuela Fui recientemente A Venezuela Y en Venezuela Hay una Diferente Visión De lo que se tiene Desde fuera De Venezuela No es cierto Que hay Un fracaso De la revolución Hay dos millones De viviendas Que ha entregado La revolución Hay programas Sociales Permanentes De beneficio Social De educación De salud De vivienda De desarrollo Comunitario Y lo que hay Es una oposición Que no reconoce Esos beneficios No reconoce Los beneficios Sociales Están Sesgados E intentando Derrocar al presidente No por la vía Electoral No por la vía Democrática Y ese proceso De desestabilización No genera Una armonía Social Que es lo que Requiere Venezuela Venezuela requiere Un diálogo Requiere que se Le deje a los Venezolanos Resolver sus Propias problemáticas Requiere Una Un apoyo Internacional A las instituciones Nacionales Para que resuelvan Su propia Dinámica Lo que se requiere En Venezuela Es respeto A la autodeterminación De los pueblos Y que los venezolanos Decidan cuál va a ser Su futuro Y lo hagan De manera democrática Y lo hagan De manera social Como ha sido Hasta ahora La historia De la revolución Bolivariana Diez años De revolución De muchos éxitos Sandino Hay algunas personas Que opinan Que el hecho De digamos Lo que Resolvió El Tribunal Supremo De Justicia El momento De quitarle Las facultades A la Asamblea Nacional Constituye ya Elementos De una dictadura ¿Cómo se Puede analizar Eso Desde su visión? Mire En primer lugar La Asamblea Y la oposición No se ha unificado Y no tiene Un programa De gobierno Y un programa De desarrollo Alternativo A Venezuela Lo único Que han estado Haciendo Y la Asamblea Si cayó En desacato Tres veces Desconociendo Al presidente Declarándolo Incapaz Se ha extralimitado Sus funciones Y eso Hay que reconocerlo Que la Asamblea No está legislando A favor De los venezolanos Si no Quiere tumbar Al presidente Y eso El Tribunal Supremo Se lo advirtió Varias veces Y finalmente Tomó una decisión Que fue Revertida Por la propia Institucionalidad Yo creo que Esto es importante A un país Como Guatemala Que hemos Padecido Conflictos Entre instituciones Hemos Destituido Presidentes Y las instituciones Son las que resuelven Aquí no vino La OEA A decirnos Que pusiéramos Otra vez A Otto Pérez Molina Aquí no vino La Comunidad Internacional A decirnos Cómo teníamos Que resolver Nuestros problemas Nosotros tenemos Que respetar A Venezuela Venezuela tiene Sus instituciones Y sus instituciones Son las que resolverán Las diferencias Que puede existir Entre poderes Y es lógico Si la oposición Solo quiere Destituir Y destituir Al presidente Y no tiene Esas facultades Estamos entrando En un conflicto De poderes Pero el conflicto Se resuelve En Venezuela Entre instituciones Vamos a la primera pausa De la noche Del programa Ya lo saben La etiqueta Para enviar sus comentarios Y opiniones SF Venezuela Regresamos con más análisis Y también debates Sobre lo que ocurre En aquel país Volvemos ¡Gracias!